Con el acompañamiento de la Coral Santa Cecilia se celebró el pasado sábado la Eucaristía del 95º aniversario fundacional de la Cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate. Estuvo presidida por el sacerdote diocesano y párroco de Órgiva, David Salcedo, y en sus palabras tuvo un acercamiento a la devoción al señor del rescate que le profesa muchos granadinos, recordando a los ausentes y primeros hermanos de la corporación. Al concluir la celebración, el sacerdote que estuvo acompañado por el párroco y conciliario Manuel Ordóñez procedió a la bendición de la túnica de las rogativas. Era una túnica que estaba prevista a estrenar este lunes santo y debido a las circunstancias que hubo no se estrenó y se adoptó el acuerdo en junta de gobierno que en vez de, como se suspendió también todo el acto de la ofrenda floral, que todo el granadino que quisiera, en vez de entregar su clavel este año a Jesús del Rescate, pues le entregara su rogativa y que esa rogativa, esa petición quedaría incorporada ya para siempre en la túnica que se denominaría la túnica de la rogativa. La túnica ha sido una realización del taller cordobés de Antonio Villar con bordados antiguos franceses. Un casmán antiguo de final del XIX, principios del XX y son unos bordados franceses que había que recomponerlos y readastarlos para que le quedara la túnica pues perfecta al señor. 250 rogativas lleva, además fue durante un periodo muy corto de tiempo, fue nada más que la semana y los días posteriores a Semana Santa y durante ese tiempo, ya digo, en apenas una semana se recogieron más de 250 rogativas. La hermandad ha quedado muy satisfecha con esta nueva túnica que viene a enriquecer el patrimonio devocional de la cofradía. En el taller, además del pasado de los bordados a nuevo tejido, se ha realizado limpieza y restauración de las piezas. La verdad es que el trabajo de Antonio ha sido excelente, desde aquí quiero agradecer su colaboración, el cariño que siempre ha puesto en este trabajo y la verdad es que se ha ejecutado en un tiempo récord. Estaba, si mal no recuerdo, se encarga el año pasado casi por esta fecha, octubre aproximadamente y para antes de cuaresma estaba ya prácticamente finalizada. Todos teníamos claro que el terciopelo de algodón en color vino tinto, para que fuera un poco diferente a las túnicas magníficas que tiene el señor Antigua, pues fuera el color ideal para ese tipo de bordados. Al perfilarlo, al enriquecerlo y en la restauración, pues ha recuperado un poco ese esplendor. Una nueva túnica que es el resultado de la devoción al nazareno de la Magdalena. Dificultad ninguna, dificultad ninguna, no porque los bordados se encontraban en muy buenas condiciones y bueno, ha habido que reforzarlos porque, ya te digo, al estar bordados íntegramente en cartulina, pues había el soporte esencial de esas cartulinas, pero ahí está. En todos los barrios granadinos, con presencia de hermandades de penitencia, se celebraron diversos actos y citas religiosas para venerar a la Virgen en su Inmaculada Concepción. Siguiendo las directrices del Dogma Inmaculista de 1854. Visitaremos algunos de los templos donde se mantuvo la exposición, no en besamanos, pero sí a la veneración de los fieles y hermanos, comenzando por los actos de triduo celebrados en la capital. La Virgen de las Penas, María Santísima de los Remedios o la Virgen de la Misericordia Coronada, celebraron sus triduos inmaculistas en sus respectivas sedes canónicas. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Se han visto distintas pero hay que mantenerlas, hay que mantener la llama viva y aunque sea a tranca y barranca, con limitaciones, con aforos, respetando escrupulosamente todo lo que es la normativa, pero aquí estamos, celebrando nuestro trigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este año el trigo se va a hacer de manera que dispone las circunstancias que tenemos actuales con la pandemia. Quiere decir que nosotros vamos a celebrar el trigo, como todos los años lo hemos celebrado, el 5, 6 y 7 y el 8 será la Inmaculada. El domingo se iniciaron los actos de veneración a la Virgen del Mayor Dolor en la parroquia de San José de Calasán, la Virgen de la Aurora Coronada en San Miguel Bajo y también María Santísima de la Salud en la Iglesia Ceinera de María Auxiliadora. ¡Gracias! 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 En la jornada del día 8, fiesta de la Purísima Concepción, pudimos acercarnos a contemplar a la Virgen de la Caridad, María Santísima del Dulce Nombre, la Virgen de la Merced y la Virgen de la Encarnación. La Virgen de la Encarnación Y todo está recorrido este año en vez de besa mano. Lógicamente hemos tenido que realizar veneración, pero la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, por lo menos una normalidad un poquito más... Directamente hoy mismo, el Día de la Inmaculada, celebramos la misa. Hacen de gracias por la Fundación de la Hermandad en el 39º aniversario. Y bueno, se establece ya el punto de partida de cara al año que viene, que será el 40. Son estos algunos de los actos de veneración a la Santísima Virgen en tan solemne celebración que tiene en Granada especial significado por la pronta devoción a la Purísima. Granada fue la primera ciudad española que juró admitir y defender la verdad teológica de la Inmaculada Concepción de María el 2 de septiembre de 1618. Por este motivo se decidió erigir en el Campo del Triunfo el Monumento a la Inmaculada Concepción, salido de la gubia de Alonso de Mena que se inauguró en el año 1638. Sentimientos y recuerdos, vivencias personales, nombres propios, capataces y costaleros y la evolución del costado y del martillo en la cofradía de los favores fueron algunos de los contenidos de la presentación del cartel del 40º aniversario de la Fundación de Subadrilla de Hermanos Costaleros. Una cita que debería haberse celebrado en la pasada cuaresma y que la pandemia impidió. El protagonista de Hacerlo Público fue el ex-costalero y ex-hermano mayor Jaime Jiménez Villena. Y así fuimos encajando en tus divinos entresijos. Nos fuiste adoptando uno a uno, cada cual de su padre y de su madre, hasta unir en un solo corazón nuestra rebosante energía. ¿Cuántos planes teníamos para ofrecerte lo mejor, madre? Nuestras cabezas huían al ritmo del corazón. El presentador reflejó el pasado de la cuadrilla de costaleros, pioneros andaluces en portar a Jesús sacramentado a costal en la procesión del Corpus Christi. Seréis la primera cuadrilla que por vez primera en Granada paseen a su divina majestad y entenderéis que sacramental es más que un guión que pasear. Costaleros sacramentales, siempre blancos los costales. No éramos doctos, no éramos sabios, pero aprendíamos muy rápido. El cartel es obra del granadino Pablo Fernández Hurtado y es un resumen de todos estos 40 años vivido bajo las trabajaderas. Hermano de la cofrada y de la humildad, como toda su familia, como su padre, que estará orgulloso de ti. A Pablo le hemos visto crecer como cofrada y como artista. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y técnico superior en Artes Eplicadas a la Escultura. Ha obtenido diversos premios de pintura en Jaén, Granada y Sevilla. Para esta efeméride, Pablo ha compuesto una obra con implicaciones expresas en la historia de esta cuadrilla. Diremos que estamos ante una obra muy documentada. Observamos en el cuadro cómo nuestra Madre de Misericordia supervisa y vigila desde un plano más elevado todo el acontecer de esta cuadrilla, que se representa en la franja horizontal del cuadro. Una veintena de hermanos, todos ellos pertenecientes a la Junta de Gobierno de la Hermandad, con su hermano mayor, José Moreno, y el conciliario, Juan Manuel Molina, fueron los asistentes a la presentación. Las circunstancias de la pandemia obligaron a realizar la presentación a puerta cerrada y retransmitido por streaming a través de las redes sociales de la Hermandad, donde se unió un buen número de hermanos más a esta celebración. La cofradía de la parroquia de Regina Mundi del Santísimo Cristo Resucitado celebró la festividad del Domingo de Gaudete, tercero de Adviento en su sede canónica y dedicada a su titular Mariana. Pues sí, una celebración que queremos que se vaya consolidando entre nuestros cofrades. Es el segundo año que celebramos esta función extraordinaria del Domingo de Gaudete y bueno, es verdad que precisamente este año no era el mejor para que eso sucediera, pero bueno, por lo menos ya va calando entre nuestros cofrades. La misa fue muy participativa de hermanos y feligreses, teniendo presente la devoción y advocación de la Virgen de la Alegría y que concluyó con el rezo de una oración a la Virgen de Alabanza en este tipo de espera de Navidad de Jesús. En este momento en el que ya se acerca la Pascua, la otra Pascua, nosotros celebramos la Pascua por excelencia, la de Resurrección, pero las otras Pascuas, cuando ya se acercan, cuando ya está el Señor llegando, pues esta celebración tiene ese punto, ese sabor de alegría que nosotros queremos darle. La imagen de la Virgen de la Alegría se presentaba en su capilla de los pies de la Iglesia de Regina Mundi y al término de la misa quedó a la veneración de hermanos y fieles que pasaron con todas las medidas sanitarias dispuestas para orar ante la imagen de la Virgen. Estaba custodiada por dos faroles de orfebrería, dos centros de flores variadas a los lados y un centro a los pies de la Virgen, junto con candelabros de cera, también a sus plantas. En nuestro afán de acercarnos a nuestras hermandades y cofradías y conocer su patrimonio, hoy hemos querido trasladarnos hasta la Iglesia de las Monjas del Carmen para conocer también ese patrimonio que está guardado en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestros monasterios y en nuestros conventos. Por eso, esta noche, vamos a conocer el proceso de restauración que se está llevando a cabo en este lugar. Como decíamos anteriormente, nos hemos desplazado hoy hasta la Iglesia de las Monjas del Carmen para conocer qué se está llevando a cabo en este lugar y qué proceso de restauración están teniendo lugar. Nos acompaña, para ello, Lucía Ruiz Gómez, que es conservadora, restauradora. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Y tenemos con nosotros la imagen de San Elías. Es una de las muchas imágenes que están aquí en esta iglesia, en este convento. Dátanos primero a la imagen y cuéntanos un poco qué estáis haciendo con ella. Pues bien, efectivamente, como decía, esta escultura de San Elías, en principio, bueno, estamos dirigidas por Carmen Bermúdez, que es la que nos ha dado las directrices principales para poder llevar a cabo esta restauración. La obra es originaria de aquí, del convento, y está realizada por Agustín de Vera y Moreno. No estaba bien ubicada. Antes de que nosotros estuviésemos aquí, la obra se encontraba en otro lugar del que le corresponde y ahora se va a reubicar y antes de reubicarla pues hemos decidido hacerle una restauración. Al principio comenzamos, sobre todo, estudiando el soporte, ¿no? Porque había cosas que no nos convencían. Comenzamos introduciendo un endoscopio para, bueno, reconocer cómo está compuesta por dentro y entonces pudimos ver cómo la tela, bueno, tenía tela encolada y, bueno, normalmente suele ser algo que no es muy usual, ¿no? Suele ser un añadido posterior, pero en este caso hemos podido comprobar cómo es original, así que vamos a respetarla, pero sí que hemos decidido eliminar los repintes añadidos posteriores que no nos daban ninguna información, no tenían gran relevancia y hemos decidido eliminarlo. Comenzamos también la limpieza química del estofado que tiene la escultura y al principio pensábamos que podía ser un estofado de oro, pero al comenzar a limpiar hemos descubierto que es un estofado de plata que normalmente no suele ser tampoco muy habitual y algunos repintes en la zona del manto blanco, como puedes comprobar por aquí atrás, que hemos decidido finalmente eliminar para poder recuperar la mayor parte de originalidad de la obra. Lucía, ¿cuánto tiempo se puede tardar en recuperar lo más posible a la original una obra como la que tenemos hoy con nosotros? Bueno, normalmente depende, ¿no?, de hasta dónde vaya a limpiar, de cómo se vaya a hacer la intervención, pero esta creo que estamos tardando entre menos un mes, creo. ¿En torno a un mes trabajando diariamente cuántas horas? Sí, estamos trabajando tres veces en semana, nos venimos todos los días y estamos trabajando seis horas diarias. ¿Y el nivel de conservación de la obra, cómo estaba? La obra a nivel de conservación se encontraba perfectamente, estaba muy bien conservada, porque a pesar del mal estado que presentaba a priori por ese barniz oxidado y tal, la policromía original está maravillosa, hemos conservado la gran parte de la obra, así que estamos encantados porque no presenta ningún problema mayor del que ya te he comentado anteriormente. Lucía, perteneces al equipo de Carmen Bermúdez, no es esta la primera obra que se restaura, ni mucho menos, porque nos comentabas también anteriormente que ya habías hecho aquí en el convento un trabajo previo, tenéis también mucho trabajo por delante. Apúntanos brevemente qué cosas se han hecho o cuál es lo más sobresaliente. Pues anteriormente a esta obra, lo que hemos restaurado ha sido el retablo también de San Elía, pero no de esta obra, sino que esta sería una copia de la escultura de San Elía, del retablo que ya te he comentado. Y posteriormente, bueno, estamos trabajando en otra obra, ya fuera de aquí, aunque de aquí también tenemos pensado restaurar varias obras, que se encuentran en el altar mayor y que también necesitarían una limpieza. Lucía, finalmente esta obra, una vez esté terminada, nos comentabas al principio que su lugar va a ser en el altar mayor, de forma principal, va a estar ahí, porque así es intención también de las monjas, ¿verdad? Efectivamente, como San Elía fue el fundador de la Orden, realmente por lo que quieren es darle más importancia y por eso irá centrado en el altar sobre la Gran Madre. ¿Cuánto tiempo estimáis que podéis dedicarle a las obras que hay aquí, a la restauración de esas obras y hacer al final una buena labor de conservación, que al fin y al cabo es lo que está teniendo lugar en este convento? Yo creo que muchas. Aquí hay gran cantidad de obras, hay muchísimo que hacer, hay muchísimo trabajo y nosotras estamos dispuestas a ayudar a esta comunidad todo lo que se pueda. ¿Cuáles son los principales problemas que os estáis encontrando en aquello que vais restaurando? Principalmente en los grandes repintes, en las grandes intervenciones anteriores. En este quizá pasa un poco más desapercibido, pero por ejemplo en el retablo que te he comentado anteriormente había muchísimas repintes de purpurina, otras intervenciones anteriores que en su momento podrían ser acertadas, pero que ahora con lo que conocemos hay mejores formas de intervenir en la obra. Entendemos que las monjas van supervisando también los trabajos junto con Carmen Bermúdez, perteneces a su equipo, junto con Venancio Galán también y me imagino que la satisfacción también de ellas por ver al final imágenes con importante antigüedad pues al final recuperan ese esplendor que siempre debían de tener. Efectivamente ellas están encantadísimas, de hecho todos los días cuando estábamos con el retablo ellas siempre lo habían visto muy sucio, muy apagado, con unos colores muy tristes. Cuando comenzamos a sacar los colores originales ellos venían encantadas todos los días cuando nos íbamos, bajaban un poquito para verla y con esta exactamente igual, la ven tan oscura, tan amarilla, tan fea a priori, que cuando comienzas a descubrirle los colores, los mofletes tan rojizos que tiene, pues claro, le hace muchísima ilusión. Antes de despedirnos, si te parece, vamos a mandarle un saludo muy caluroso a Carmen Bermúdez, que sabemos que en esta última semana lo ha pasado regular, con lo cual desde aquí le vamos a mandar ese saludo y vamos a mostrar también nuestra gratitud hacia Venancio Galán y hacia esta comunidad religiosa de las monjas del Carmen por dejarnos venir hoy hasta aquí y ser privilegiados por poder tener esta imagen tan cerca y verte ahora después también cómo trabajar en ella. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos y ojalá que podamos venir más veces para seguir conociendo ese magnífico trabajo que estáis realizando. Eso espero, muchísimas gracias. Compañeros, hasta aquí llega esta entrevista, os devolvemos la conexión allí al plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!